Te vas a buscar un problema cuando yo espantoja ¿Ya? ¿Ya? Es que no quiero ir abajo con gente delante, me da mucha pena Hola hermanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi, bienvenidos un día más a mi canal Cógate ahí, voy a poner Como siempre, estoy súper contenta Y feliz de tenerlos aquí en un nuevo videito Pero hoy familia, estoy en un lugar que no es mi casa Porque, bueno si es mi casa Porque me adoptaron aquí, pero no es mi casa la de siempre Me van a ver como que la voz se ve un poquito Más bajita, porque estoy afuera Hay ruido y no sé qué, pero no importa Estamos en confianza Familia, el día de hoy Juan de Dios Pantoja subió una nueva canción Así que toca video reacción Que por cierto, la última video reacción que hicimos Fue la de la canción de La Kenini Y estoy súper feliz porque gracias a ese video Kenia sabe de mi existencia y me siguió en Instagram Y yo estoy como que, no lo puedo creer Estoy muy feliz Y por supuesto, nada más que Juan de Dios Pantoja Perro, cállate Y nada más que Juan de Dios Pantoja subió la canción Al momento de ustedes me empezaron a decir en Instagram Que reaccionara Así que, aquí estoy Vamos a comenzar Ok, aquí tengo el videito Así que, vamos a comenzar Estoy muy emocionada por verlo Subamos el volumen Katunga Un momento El nombre de la canción me suena como No sé, como tipo indio o algo así ¿No te pasa lo mismo? Te estoy hablando, puedes hablar No Como Katunga Como que todo es muy rehistórico No, se oye como fiesta Sí, como fiesta Yo lo digo como Katunga Bueno, lo que primero veo Dice J.D. Pantoja Y sale como con la cara pintada Con pinturas de neón Y se ve su... ¡Ay! Me caigo Esta cosa como que no está hecha Para gente nana como yo ¿Qué estaba diciendo? A lo de la pintura neón Y se ve super cool Así que, sigamos Me gusta el ritmo Esta que rompe Esta como muy... La colombiana Mira, dijo mexicana Ustedes son mexicanas Pero yo no Y la de la cubana ¿Qué pasó? Y a ti, ¿qué pasó? Sigamos Eso está muy rico Porque voy a hacer Todas mis videos de reacción aquí Sigamos, sigamos, sigamos Mira como quedó Que cómico Me gusta El lugar donde lo grabaron Está como muy... Urbano Como muy... No sé Como tipo verano Y eso me gusta Y está como más movida la canción Mejor me cayó Me gusta el rap del muchacho Y si Katunga es como Katunga Katunga, Katunga, Katunga Pero yo lo oigo como a indio Eso es lo que me... No sé Eso es lo que me hace vencer Esa palabra Pero sí Es como todo muy fiestero Me gusta El rap del muchacho Está bueno Veo un poco de trasteros por ahí Te vas a buscar un problema Cuando yo espantoja Aléjate de las mujeres Que eres un hombre Comprometido y con un hijo Hija Mejor dicho La muchacha ahí enseñó Todos sus atributos personales Ay, me gusta esa parte Me gusta mucho La escena de las pinturas Porque hace como que Resalta muchísimo más el video Y se ve súper lindo Quiero una foto así ¿Dónde compraste las pinturas, cuñado? Espérense Me gusta la ropa Es... Esos como... Esos estampados Y todo eso Se usa mucho ahora Y se le ve súper lindo Y creo que en esta parte Van a bailar Y recuerden que cuando Todavía no era youtuber Como que se busca la vida Bailando Y es súper, súper Él baila súper lindo Y está súper trucha Con su nuevo look Del pelo rojo Naranjado Rosado No sé lo que es Pero se le ve vivo Si a ella pide reggaetón Reggaetón le damos Me gusta Otra cosa que me gusta Es como que Él está incorporando Personas en sus canciones Eso es que cayó Lo vi Lo cogiste en el aire ¿No? Obvienes Lo que está diciendo Que me gusta Como que él está Incorporando personas En sus videos Que ya no solo canta Y eso se me hace Bien Porque es como que La canción es más pegadiza Y ala más público Mientras más personas Canten en un videoclip Pues No sé si me entienden Ni yo mismo Me entendí El muchacho canta bien ¿Cómo se llama él? No sé Pero canta bien Ya me voy Para Japón ¿Acabo de estudiarse? Para ti baby Space Music La rompió Familia Bueno pues ya vi el videito Me gustó mucho Siento que es como Un ritmo diferente Como que es más ¿Sí? Con más flowcito De todas sus canciones A mí la que más me gusta Es recuerdo Me gusta mucho Pero la que más me gusta Se motiva La nena que se motiva Más Así que por favor Ustedes déjenme En los comentarios Cuál es su canción favorita De J.T. Pantoja Me gustó mucho Me gustó mucho El lugar donde grabaron La escena Yo vi como los detrás De cámaras Porque lo fue poniendo En Instagram Y yo me imaginé Desde el momento En que lo vi Que iba a estar súper lindo El lugar Porque es así como Todo muy fresco Y es un video Como que Siento que no les costó Mucho trabajo hacerlo Porque fue así como En un lugar cualquiera Que cualquiera puede hacer un video Y miren la calidad del video De verdad que la edición De ellos siempre la rompe Y creo que la edición Es como la parte fundamental De un videoclip No sé si ustedes piensan Y la canción me gustó No, 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 no No te iba más No es esa la canción del video Pero me gusta igual Y bueno familia Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Por favor No se olviden de regalarme un like Y súper importante también De seguirme en mi Instagram Que les va a aparecer por aquí abajito Están sin punto Ahora en tibia Y por allá Siempre estamos solos Súper importante también Por favor no se olviden De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo un videito Nuevo YouTube Les avise así Y no se pierdan de ninguno Los amo muchito Y les mando un besito Bye ¡Suscríbete al canal!